Olvídate de todo Menos de mí Y vete donde quieras Pero llévame en ti Que al fin de tu camino Comprenderás tus males Sabiendo que nacimos Para morir igual Olvídate de todo Menos de mí Porque ni tú ni nadie Arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas Que presenció la noche Que te entregaste a mí El tiempo seguirá Su marcha interminable Quién sabe a dónde vayas Quién sabe a dónde acabes Y yo te buscaré Por cielos y por mares Rompiendo mi destino Para morir iguales El tiempo seguirá Su marcha interminable Su marcha interminable Quién sabe a dónde vayas Quién sabe a dónde acabes Y yo te buscaré Y yo te buscaré Por cielos y por mares Rompiendo mi destino Para morir iguales Olvídate de todo Menos de mí La semestin Screw A中国 y por mares La semestin misunderstood Enc한다 meny Or La corrive mal Fal res En 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 X X X